Déjenme presentarle esto a ustedes Porque esto, como dice el amigo el gigante Esto parte el alma Esto parte el alma entonces Yo quiero que ustedes les presten atención Que clase de político es que nosotros nos gastamos en este país Que son delincuentes, atracadores Exoneración de vehículos a legisladores Un costoso privilegio que pasó a negocio Ustedes vieron lo que yo dije De que el presupuesto le van a faltar del 2022 Le van a faltar 223 mil millones de pesos Miren lo que hacen estos diputados y senadores Exoneración de vehículos a legisladores Un costoso privilegio que pasó a negocio Oigan 1148 vehículos importados desde 2010 A nombre de senadores y diputados El estado dejó de recibir La suma de 2649 millones de pesos Pero eso no es nada Ustedes van a ver esto señores Ustedes van a ver Porque es muy amplio el reportaje Yo quiero presentarles Lo que trajeron Los 10 diputados O los 10 congresistas Los 10 legisladores Con más montos exonerados por importación de vehículos Mirenlo aquí El país tiene que conocer este atraco señores Porque es un verdadero atraco Es para que el pueblo mañana El pueblo dominicano mañana Es para que el pueblo dominicano mañana vaya en masa A sacar estos delincuentes Porque estos son delincuentes Estos no son servidores públicos Estos no representan a este pueblo Miren esto señores El diputado de la fuerza Porque están todos los partidos ahí No hay uno que pueda sacar la cara Miren Aquilino Serrata Diputado de la fuerza del pueblo Oigan cuánto dejó el estado De percibir en impuesto Por las exoneraciones que este señor trajo 24 millones de pesos señores Y ustedes saben lo que trajo este señor Mercedes-Benz Dos Mercedes-Benz O sea no él Ustedes saben que es lo que ellos hacen Que se la venden a empresarios A importadores de vehículos Las exoneraciones Miren Dos Mercedes-Benz Un Bentley Un Lamborghini Y un Porsche Oigan esto Nosotros los infelices Pagando impuestos Y estos carajos Teniendo todos estos privilegios En un país cayéndose a pedazos Cuando el mundo está de rodillas Y estos tipos Buslándose de este pueblo Radamés Fortuna Es diputado del PLD Trajo un Alexa Dos Ferrari Un Porsche Un Mercedes-Benz Y un Malaren 21 millones Dejó de ganar El Estado Dominicano Máximo Castro Silverio Que tiene 40 años Siendo diputado Reposito de Santiago Oigan lo que trajo Un Lex No Máximo Castro Silverio Trajo un Ferrari Dos Porsche Dos Mercedes-Benz Y un Lamborghini El Estado dejó de ganarse Casi 19 millones de pesos No me llamen ahora Porque entonces No voy a poder leer esto No me llamen ahora Gregorio Reyes Es diputado del PLD Ese de Dajabón Que era de que una figura Muy que se yo Que aspiró a senador Trajo dos Lexus Un Lamborghini Un Ferrari Un Roll Roll El Estado dejó de ganarse 18 millones de pesos Antonio Colón Del PRD Un Mercedes-Benz Un Porsche Un Larrobe Un Lexus Y dos Langochini 17 millones y medio Dejó el Estado Dominicano De De ganar De ganar Juan Plácito Es diputado del Parlacén PLD Fuerza del Pueblo Oigan esto señores Ese trajo un Jaguar Dos Mercedes-Benz Un Lamborghini El Estado dejó de ganarse 16 millones y medio De pesos Mariano Montero Diputado PLD Fuerza del Pueblo Un Mercedes-Benz Dos Lexus Un Porsche Un Ferrari Francisco Matos Francisco Matos Diputado del PLD Un Dolan Rover Un Dos Toyota Un Roy Roy 16 millones y pico Dejó de ganarse El Estado Manuel Díaz del PLD Un Porsche Un Toyota Un Lexus Dos Mercedes-Benz Un Audi Un 16 millones de pesos Malditos Delincuentes Y atracadores Porque eso es lo que son Esa gente no merecen Ni deben merecer Repeto De este pueblo Esos son Entonces Ustedes quieren Ustedes quieren Que en los barrios Los tigres de barrio Sean serios Cuando los que gobiernan Este país Los que hacen Dique la ley Tienen todos estos Privilegios irritantes Estos delincuentes Con licencia Para delinquir Con traje Y con corbata Malditos Delincuentes Atracadores Ese congreso Miren Este pueblo Debe de rebelarse Contra esa Inominia O sea Nosotros pagando Impuestos Para que este grupo De delincuentes Metidos Y que de legisladores Nosotros no son Legisladores Nada Solo que son De delincuentes Que me somete Un maldito Delincuente De eso a la justicia A excepción De los que han rechazado Esa vaina Que son dos o tres Se cuentan Con los dedos De la mano Y sobran dedos Pero son unos Malditos delincuentes Que deben recibir Pero este es el pueblo Más bueno Con razón Este pueblo A sufrir tanto Porque cuando este pueblo Soporta una cosa así Que estos Malditos delincuentes Que dicen Diputados Y senadores Con las raras Excepciones Vuelvo y repito Con las raras Excepciones Que no llegan A los diez dedos De estas dos manos Que han rechazado Esa inominia Porque eso es una inominia Eso cogen A nosotros Los americanos De pendejos Coño Usted pagar impuestos Y pagar comida cara Y tener los hospitales Coño Con problemas Y estos Malditos delincuentes Malditos delincuentes Que lo que son Es delincuentes Atracadores Como no van a atracar En los barrios Si estos delincuentes Son los que mandan En mensaje negativo Como no van a atracar En los barrios Los tigres Como no va a haber Delincuencia En este país Si los malditos delincuentes Están en lo que dirigen Este país Dicen Malditos diputados Y senadores Coño Los que son delincuentes Sométame un delincuente De eso Vámonos a la pausa Para venir a hablar De medicina Porque esto es insoportable Señores Que lo que sea